Para el jefe del Ejecutivo, Castellano Manchego, esta normativa será de las más importantes que apruebe su gobierno el próximo año. Que lo que queremos, las estrategias que queremos, además tengan el máximo rango legal, que sean leyes. Por tanto, vamos a plantear una ley de vivienda y de rescate habitacional en Castilla-La Mancha que garantice al máximo nivel avanzado de toda España el derecho a la vivienda en esta tierra. Anuncio que García Page ha hecho desde Madridejos, en Toledo, donde ha entregado cuatro viviendas para que sean de protección oficial y donde también ha inaugurado un tramo de carretera que presentaba importantes desperfectos. En esta visita, el presidente ha vuelto a hablar de los presupuestos para el 2017. Asegura que apostarán por los servicios públicos con una subida de 9,5 puntos en inversión pública. Agricultores y ganaderos de la región comenzarán a cobrar la PAC el próximo viernes. El gobierno regional ordena el pago del 50% del anticipo de la PAC del pago básico y verde. Comenzará a cobrarse a partir de ese viernes 28 de octubre. De esta medida se beneficiarán 53.000 agricultores que serán los que cobren este anticipo que supone un pago total de 218,5 millones de euros. Por eso vamos a hacer el esfuerzo este año incluso de poder anticipar los pagos que reciben los agricultores, los ganaderos de esta tierra, la PAC, incluso para el viernes que viene. Ya está ordenado el pago y en una semana se van a ingresar los pagos de la PAC. Lo queremos hacer antes que nadie para que ese dinero sirva a generar empleo, actividad económica en toda la mancha y en toda la región.